Famosos que le dieron la espalda a Johnny Depp tras revelaciones sobre su juicio El juicio que enfrentó a Johnny Depp y Amber Heard fue una de las noticias que más atención generó por parte del público, y aunque han pasado algunos meses desde su sonado final que favoreció al actor, aún sigue dando de qué hablar. Con el final del juicio, el actor de Piratas del Caribe emitió un comunicado en el que expresó su felicidad y agradecimiento con su equipo, y rápidamente sus admiradores, colegas y amigos no tardaron en darle su apoyo ya sea con comentarios o likes. Sin embargo, las últimas revelaciones del juicio provocaron un antes y un después y muchas celebs le han dado la espalda a Johnny. Según la defensa de Amber Heard, el actor quiso presentar fotografías de ella sin ropa como prueba de que había sido escort. Asimismo, también había documentación con la cual se podría sostener que el equipo de Depp trató de utilizar la muerte de un amigo de Amber en su contra. Son estas pruebas las que habría hecho que celebridades repudien sus acciones y le retiren su apoyo al intérprete de Jack Sparrow. Uno de ellos es Orlando Bloom, compañero de Depp, quien ha retirado su like al enterarse de lo que se conoció tras el juicio. También Robert Downey Jr., un gran amigo de Johnny, que no dudó en retirar su respaldo en redes sociales para evitar ser vinculado a actos como ese. Sophie Turner también le ha dado like a la publicación de Johnny, pero tras estas revelaciones, la actriz también le retiró su apoyo en internet. Joey Perry, un gran amigo y compañero musical de Johnny, también se sumó a las celebridades que le dieron la espalda al actor después de lo que se supo del juicio. Pero ellos no son los únicos, pues Bella Hadid, Halle Bailey, Jamie Campenbauer, Joey King, Martin Morris, John Blood e incluso su hija le habrían dado la espalda. ¿Crees que Johnny es el monstruo que Amber decía? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a chicadehoy.com.